bueno por ello adivinen dónde estoy ustedes saben que yo soy bien sandwichero pero nunca había venido a las mejores tripletas de todo fucking puerto rico estilo san juan y lo carolina yo soy el condimento de la carne para que sepa vamos a dejar esto aquí el paladar de ellos disfrutando aquí está la primera vez que yo entró backstage en carolina la tierra de roberto clemente ese número 21 que nos representa como puertorriqueños donde comenzó el género de la música urbana carolina puerto rico para el mundo para lo que es una tripleta directamente desde carolina usted está acostumbrado a los sándwiches ponceño que yo pongo pero obviamente es un estilo diferente el pan es como que durito yo quiero un sándwich de ponce que el paladar se me rompa y me voy contento por todo el camino para los niños que esté botando sangre contento a la llancha quiere probar con el pan blandito yo quiero el flow carolina flow falo así que aquí tenemos a los chicos grabando por favor no ocupan y no ocupan no ocupan mira no te acerques mucho que estás escupiendo la carne por favor gracias ahí está mi tripleta así que no te acerques así que qué vas a hacer la problema pero aquí tenemos el para que está esperando ahí aquí invadiendo la cocina de falo invadiendo en esta vida tú tienes que hacer muchas cosas si tú no haces si tú no sabes hacer muchas cosas no tienes que hacer todo me lo coger por culo ahí está bueno no le pregunte eso a Daniel porque lo opina igual ya está aquí la carne en proceso tenemos a falinachi en la casa a ver para allá chef siempre déjate llevar por un gordito los gorditos cocinan cabrón y ellos saben ellos saben lo que sabe cabrón y ahora mismo es que a mí me decido a mí me descubrió a mí me descubrió a mí me descubrió este gringo en la en la gira en venezuela que no sabían cocinar un carajo Y mira, el más seguridito llegó la policía. Sí, pero eso es seguridito. Eso es. Eso es para vida, es lo que no nos pasa nada. Estamos en Carolina, estamos en Carolina, gorillo. Estamos en Carolina, hay que andar ready. Pero ¿saben qué? ¿Sabes qué? Te cagaste, como he dicho, a la saquita y te cagaste. Andamos con el alcalde de Carolina. No, el alcalde Tito el Bambino. Tito el Bambino. Yo soy el presidente de Carolina. Pablo, yo soy el presidente de la juventud. A veces. Ahí está, ahí está, mira, la panchita. Los calenté para lo peor hasta usted. Está bien, muy bien. Ese es el flow. Ahí está. Ahí está. Llegó la seguridad en la casa. Seguridad activo. Pablo, ¿tienes tripletas? Ya he hecho tirero que me queda así. Sóbrate esa cosa. Está muy divertida. Para que tú veas, gorillo. Aquí está todo el mundo en visa por las tripletas. No, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Sí, sí. Si no podrán con el año que viene, para novedades. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Correa, papá. Palo abrió para nosotros, pero llevó el oficial aquí con hambre. Y él le va a resolver. No le digo que no. Mira, mira, mira. Ah, muchachos. Me gusta el oficial con el mojito. Me gusta el oficial con el mojito. Ahí está. Me gusta el mojito. Recuerda la puerta. Vamos a ir al live para que no... No, no da nada. Es una afgana eso que no... Cuéntate, Bruce. Este cara es un bullying. El carrito es un bullying. Padre, los parís sí que es un duro. Él es el menudo. Vale a la caja. ¿Qué pasó con los parís? Lo que hay es siropa ahí, cabrón. ¿Ese fue el día? Ese fue el día, cabrón. Yoli Ranger. Ya no, cabrón. EraED. ¡Vamos a ver! Señor oficial ¡Guarda! 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 Estamos activos, vamos a esperar, aquí estamos Esta la tripleta en proceso, estamos aquí blogueando Alfalo Cuando alguien es chef no usa guante, así que no se asusten Así que... Fui al baño para lavar mano Sí, eso fue una cosa que le dijimos al principio, por favor Por favor Levanten las manos, eso es bien importante Estamos preparando un samusha aquí para mis compañeros, colegas Llevan cuatro años esperando y nunca lo hayan probado ¿Tú conoces a Yancha, verdad? En Puerto Rico Daniel Aquí va stage Y Fonseca Y Fonseca Levanten a Yancha y Fonseca esperando su... ...sambuchita ¿Tú sabes? Aquí vienen solamente celebridades, celebridades Aquí, aquí vienen celebridades nada más Con la mejor seguridad de Puerto Rico Así que ya tú sabes, mira eso como va El proceso Ahí está Primera vez que me voy a comer una comida preparada por Falo Baja Papi, una comida por Falo, ¿no? Por uno de los precursores de la música Exacto, exacto ¿Sabes? Porque no es lo mismo que te prepare una tripleta Este, Papo el de la esquina, Juanito el del pueblo Tito Gulembo Tito Gulembo Papo Llanta, ni nada de eso Conjolesa Si, o el chalpapote Estamos hablando de Falo Mira como trabaja por encima, Daniel Venga Esta es mi música movida y eléctrica Causante que la pista se ponga histérica Este es el maleante cantando en el París Todas las mujeres moverán su culo Y me presenta DJ Negro Super Casaloba Fallon es mi nombre y ande busca de Maldoba Yo le meto al Philly y también le meto al Ron Eh... En los tiempos de las tías eran vacilón y tripeo La verdad es lo que hablan de que si las cortas, que si las bajas Cabrón, tu no tienes riff en el pistola No te menciono donde son las canciones Y si las tienes no las vas a usar Exacto, exacto No las vas a usar ¿Tienes ahí? Mira, Conde, Conde Ahí esta la, Conde Tiene una, una corta navajada Ahí esta, mi gente Este, pero si Falo Yo tengo aportación de armas Aquí esta la policía Pero estamos claro Estamos claro Yo tengo aportación Le voy a hacer mi licencia aquí ahora Señor oficial Déjeme cantar mi canción En el oficial de la licencia estamos activos Vamos allá Vamos allá Estamos activos Ya ahí Falo esta terminando Ahí Eh, 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 eh Están las tripletas en proceso Ahí esta Hasta guardia que usaron papi Porque esto era ustedes Si verdad Pero esta gente come un poquito Eso que es Vamos bien Ahí esta Nada ciego Mira eso Mira eso Eso es Ahí hay cinco sabores Con carne con un poquito de pan Espera, espérate La mía, la mía no le eche Le echaste el pelo de la mía No, la tuya es la última Para que no Para no dañarla ¿Qué le he hecho a la tuya? Estamos iguales Ya se ve Si me lo guiado Eso se ve cabrón Aniel, que tú no quieres Aniel, que tú no quieres Aniel, que tú no quieres Yo no quiero Yo no quiero Oye, Aniel, tan pozo Estamos iguales Esta gente son bien porquería comiendo Vienen aquí a comer un sitio de trifleta Para pedir No, no le eches tomate No, no le eches Mami, metele de todo ahí Metele ahí Si te cortas un dedo Dejale el dedo ahí adentro Olvíate A este le gusta el dedo Sí A mí me gusta el dedo Pero a ti te gusta el gorlo Métale el dedo Métale el dedo a este No, a mí no me gusta ni el dedo ni el gorlo Pero métale el dedo a este Y no me asor Yo me quedo contento Mira Pero en serio Los platos de Los platos de comida de Yancha ¿Tú has visto eso? Cada vez que este Siempre tienen huevo ¿Verdad? No, esos son los argentinos Que le meten huevo a todo A todo Cabrón Pero los amarillitos Con el arrocito guisadito que tu pones Con el bistecito Los dostones Hola Lacho Con las cosas de Yancha una chepa Tiene que ser una chepa Teco Yancha ¿Sí o no? Lo que pasa es que A mí me encanta comer De verdad bueno Los amarillos no pueden faltar Y el aguacate Exacto Siempre el amarillo y el aguacate Y cada vez sale con una chepa ¿Quién le va a meter? No Tú dime cuál es el mío ¿Está el mío? Agarre ahí sin miedo Mira para allá Miren esta tripleta Me voy a sentar en la mesa Mi gente se acabó el vlog Porque voy a comer así que Nos vemos Nos vemos Corillo Esto es preparado por las manos De falo Nos vemos Corillo miren aquí está mi tripleta Vamos a ver qué tal esto No 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 Gracias.